Gracias, mi gran jefe. Muy buenas noches al pueblo de Venezuela. Una vez más, los venezolanos y venezolanas han salido a ejercer su derecho político del sufragio dentro de una democracia participativa y protagónica. Una vez más, nuestro pueblo, bravío pueblo de Venezuela, ha salido en paz y se ha garantizado la seguridad a lo largo y ancho de nuestro territorio. Hemos puesto todos nuestros hombres y mujeres de los organismos de seguridad del Estado, más de 150.000 hombres y mujeres, a la orden del Comando Estratégico Operacional para garantizar la seguridad de los venezolanos y venezolanas y de sus bienes, y ha sido totalmente un éxito. Queremos felicitar a los hombres y mujeres de nuestra querida Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a todos los hombres y mujeres de los organismos de seguridad del Estado que han creado un binomio perfecto para garantizar la seguridad integral de esta importante fiesta electoral. No se presentó ningún hecho de gravedad, sin embargo, una situación aislada en el Estado Tachia, en el municipio Fernández Feo, en la parroquia San Lorenzo, un parapentista de 39 años de edad cayó sobre unas líneas de alta tensión de corpo LED y se tuvo que suspender el fluido eléctrico, el servicio eléctrico, y en este momento está en proceso de rescate por parte del sistema de gestión de riesgo. Es la única novedad aislada que tenemos en este momento, de hecho, pues, todo el territorio no reporta ninguna novedad grave, garantizando el éxito en paz nuestro pueblo de Venezuela. Se mantienen las restricciones hasta mañana en la noche, publicadas en la Gaceta Oficial, y una vez que culmine la Operación República, continúa el dispositivo para seguir garantizando la protección al pueblo de Venezuela.